Un poco, perfecto. Nuestro equipo que hace dos años fue reestructurado para comenzar desde cero, pero yo creo que ya con lo que acabamos de hacer y lo que vendrá adelante, yo creo que será el comienzo de lo que yo siempre he dicho, que de aquí para adelante va a haber que ganarle el curso. Nosotros acabamos de contratar y firmar ya al jugador más valioso y al líder en el punto, a Ronald Tineo del torneo pasado, el torneo de baloncesto superior de la provincia de Santiago. ¿Por qué Ronald Tineo? Porque nosotros queremos un jugador que vaya hacia el canal, que la máquina que nosotros tenemos de hacer puntos con Ronald Tineo va a ser ahora mucho más efectiva. Queremos un jugador que absorba la defensa, porque nosotros tenemos el mejor talento de Santiago Rodríguez en cuanto a baloncesto se refiere. Tenemos alrededor de cuatro jugadores baloncestistas, que son verdaderos jugadores de baloncesto, que van a llenar este torneo, que miden de 6-3 en adelante. Es decir, que ya nosotros completamos la maquinaria que será la maquinaria del club El Sueño. Es decir, que de ahora para adelante van a tener que ganarnos y van a tener que ganarle al club El Sueño. En los próximos días estaremos dando detalles de la próxima firma, quien será el jugador que va a acompañar a Ronald Tineo. Agradecemos sobremanera que se encuentra con nosotros nuestro patrocinador oficial, Manny Marte, que hacía dos años que no venía a esta provincia, Santiago Rodríguez. Pero que ya hoy está con nosotros y solamente estaba esperando la firma de este jugador, que para partir para Estados Unidos. Esperamos que en el transcurso del torneo Manny Marte esté con nosotros, como lo ha prometido, que va a venir a ver el par de juegos. Él dice que ya quiere pasar la angustia de saber que El Sueño perdía tanto juego. Pero yo le decía que esa espera iba a tener su fruto. Yo creo que con el talento que tiene nuestro club, con el talento y con los jugadores que vamos a firmar para el próximo torneo, que arranca el próximo 24, yo creo que la espera de nuestros fanáticos valió la pena. Yo creo que ahora se van a comenzar a cosechar los frutos, porque verdaderamente nosotros tuvimos que comenzarles de cero. Porque tuvimos que hacer una reestructuración efectiva en nuestro órgano de disciplina y en nuestro órgano esquemático de nuestros jugadores. Porque creemos que como estaba, no íbamos a conseguir torneos. Entonces comenzamos desde cero, pero ya pasó esa etapa. Ahora se va a comenzar a escribir una nueva etapa en el torneo de baloncesto superior de la provincia de Santiago de Luz. Porque ahora, para ganar el torneo hay que contar con El Club El Sueño. Porque yo creo que ya El Club El Sueño tiene los verdaderos jugadores nativos, que son los que verdaderamente dan corona a nuestro baloncesto. Aquí están con nosotros, Gaby, que el año pasado estuvo con nosotros en Teleciente Autoclub, la adquisición de Ril, un jugador de 6'3 con 18 años. Y yo creo que con estos jugadores, mezcla de juventud y veteranía en nuestros jugadores nativos, yo creo que vamos a hacer lo que verdaderamente debe ser el club. Y los fanáticos del sueño, que ya pueden volver a la cancha. Pueden volver a la cancha con Gallardía y el rostro bien en alto. Porque yo creo que va a comenzar la cadena de triunfo. Y que cuando ganemos el primero no van a ser uno, ni lo van a ser muchos juegos. Porque el talento está aquí y acabamos de contratar a uno de los mejores jugadores para este tipo de eventos. Ahora nos falta contratar a un jugador que le va a hacer compañía a Ronald Tineo. Y yo creo que ya en las próximas horas también lo estaremos firmando. Agradecer de antemano a Manny Marte, señores. Que sin Manny, yo creo que nuestro club no estuviera participando. Bueno, muy buenas tardes a nuestra fanaticada del sueño. Vine a este equipo a hacer un gran aporte con mi esfuerzo y mi deseo. Y motivación de los muchachos. Tratar de que los muchachos sigan mejorando cada día más. Para ver si podamos darle un campeonato al club del sueño. Pero primero tenemos una meta. Es clasificar al equipo. No sé si sentado o como de lugar. Pero este año estamos positivos. Y confiando en Dios, que por lo menos vamos a clasificar este año. Que vayan contando con nosotros. A los fanaticadas, les soltamos que nos apoyen. Que con su apoyo, lograremos cosas mejores. Dime, Gabi. Bueno, quiero soltarles a todos los fanaticadas del sueño. Que tenemos un buen equipo este año, como estuvimos el año pasado. Pero ahora mejor. Contamos con Ronald Tineo. Que fue jugador MVP del año pasado. Y también tenemos el B. Que me va a acompañar. También tengo a Cholo y a Vitochito. Que hicieron su trabajo. Y creo que lo van a volver a hacer de nuevo. Y contamos con Collado. Y con Danado y Genado. Es un buen equipo. Y quiero darle la gracia personalmente a este hombre. Porque sin este hombre, sin este hombre, este equipo, también quiero darle la gracia a Frank. Que aceptó ser la madrina de este club. Y si Dios quiere sueño, a ganar. Sueño. Así va todo. Gracias.